Sí, quiero denunciar el arresto del que fui objeto en horas de la mañana del día de ayer 24 de febrero, cuando me disponía a salir de mi domicilio alrededor de las 7 y 40 de la mañana hacia la vivienda del activista Ida Galván Casal, donde junto a otros hermanos de lucha íbamos a celebrar una vigilia en honor a las víctimas del 24 de febrero, los cuatro pilotos de hermanos al rescate derribados por la fuerza aérea de la tiranía hace 26 años. Allí en mi domicilio se presentaron dos uniformados miembros de la Policía Nacional, quienes me condujeron hasta la estación policial en calidad de detenido. Una vez allí me dijeron que debía de esperar porque había un oficial de la seguridad del Estado que deseaba hacerme algunas preguntas. Alrededor de las 10, 10 y 30 de la mañana, llegó el oficial jefe de enfrentamiento de la policía política de esta ciudad de Baracoa, nombrado Alfredo Oliveros, el cual ordenó a un oficial de la Policía Nacional que me despojara de mis pertenencias y me encerrara en los calabozos, sin darme ninguna explicación, donde permanecí alrededor de la una, una y cuarto de la mañana, de la madrugada, y alrededor de las 10, 10 y algo más de la noche, fui sacado de mi celda, donde fui interrogado en un cuarto por dicho oficial de enfrentamiento, Alfredo Oliveros, el cual me dijo que bastaba ya de payasadas y de que no iba a permitir nada, ninguna payasada de la que yo pretendía hacer, que eso ya había pasado a la historia. Que me dejara de bobería y de payasada y me vinculara a trabajar o bien con el Estado o bien en algún oficio particular, pero que el gobierno aquí en Baracoa no iba a permitir ningún acto ni ninguna acción que fuera contra los intereses de la revolución. Siendo encerrado nuevamente hasta alrededor de las unas, una y cuarto de la mañana, donde se me entregaron mis pertenencias y fui liberado. Me impidieron o nos impidieron a nosotros acá en Baracoa realizar la vigilia en honor a nuestros hermanos asesinados un 24 de febrero por la tiranía. Pero nosotros estamos con Cuba, estamos con el pueblo de Cuba y decimos patria y vida y prohibido olvidar. Reportó desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente de la organización opositora Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.